El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que lo que pretende es facilitar el acceso a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas, al sistema financiero formal, a través de esto que se conoce como el leasing, o el arrendamiento financiero. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son las empresas que van a poder, de alguna manera, acceder a estos nuevos créditos? Para esto estamos con Carlos Aguirre, profesor de San, que ya nos acompaña a través de la línea telefónica. ¿Cómo está, señora Aguirre? Muy buenas tardes, bienvenido en contacto. Señora Aguirre nos escucha, buenas tardes, bienvenido en contacto. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Explíquenos, en primer lugar, el alcance de esta ley aprobada por el Congreso que flexibilice el acceso a la pequeña y mediana empresa, a figuras del sistema financiero como el leasing o el arrendamiento. Ok, bueno, lo primero que hay que repasar, digamos, o que quede claro qué es un leasing financiero, ¿no? Y qué ventajas tiene para una MIPIME. Un leasing financiero, cuando una empresa, una MIPIME quiere adquirir un activo, sea un bien mueble o inmueble, puede tomar un préstamo bancario y adquirir él, el activo, digamos, la máquina, el equipo. Eso implica que el equipo o la máquina, en este caso, es propiedad de esta empresa y este activo se tiene que depreciar de acuerdo al régimen general de la ley del impuesto a la renta. Es decir, es una máquina en 10 años, es la depreciación tributaria, una tasa máxima del 10%. Eso implica que en 10 años uno reconoce la depreciación como gasto y en 10 años se ahorra pago de impuesto porque este gasto, esta depreciación, es un escudo tributario. Sin embargo, el leasing permite, en lugar de tomar un préstamo y adquirir la máquina, yo voy donde un banco o una entidad de leasing y le digo, quiero adquirir esta máquina mediante leasing, el banco adquiere el activo. Legalmente la máquina es del banco, pero el banco me la rienda a mí financieramente y me la rienda a lo mejor en un contrato por dos años, donde hay una opción de compra al final. ¿Qué ventajas me da la ley del impuesto a la renta? Que esta máquina, en vez de depreciarla en 10 años, ahora la puedo depreciar en el plazo del contrato, en solo dos años. Es decir, en solo dos años reconozco el gasto vía depreciación y me ahorro en el pago de impuestos de una manera más temprana. Esa es una ventaja tributaria que tiene el leasing y que por eso las MIPIMES tienen esta ventaja mediante su uso, ¿no es cierto? Y por qué un banco le daría un leasing a una MIPIMES porque queda como garantía el activo y el activo, como es legalmente del banco, si es que no le pagan las cuotas, el activo es del banco y puede pedir que se lo devuelvan. Si no se lo devuelven, obviamente es como si te estarías quedando con algo que no es tuyo. Entonces, esas ventajas que tiene el leasing, mediante esta ley, esta ley que se ha emitido, le da ciertas flexibilidades y ciertas ventajas que hacen que el leasing pueda aumentar en volúmenes y también pueda disminuir su costo o sus tasas de interés. Sobre todo para empresas muy pequeñas que no tienen las espaldas suficientes como para presentar las garantías suficientes para la compra, ¿no? Haciendo que el producto mismo sea la garantía. Exactamente, y con unas ventajas que le da ciertas seguridades al banco o a la entidad financiera. Entonces, ¿qué cosa se ha precisado aquí? ¿Se ha modificado la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre? ¿En qué sentido? Por ejemplo, antes cuando una unidad móvil tenía un accidente, tenía un accidente tanto el dueño de la unidad móvil, que en este caso sería el banco o la entidad financiera, y el conductor o el prestador del servicio eran responsables solidarios por cualquier tema de responsabilidad civil. Con esta norma ahora ya no aplica a los propietarios, es decir, ya no aplica al banco ni a la empresa financiera ni a la cooperativa de ahorro y crédito que puede estar dando el leasing. Eso implica que para estas entidades que dan leasing una menor percepción de riesgo y por lo tanto eso se puede trasladar en mayores volúmenes de leasing y también menores tasas de interés. También, digamos, con respecto a la responsabilidad administrativa por infracciones, antes cuando había infracciones en la operación de la unidad o del servicio o infracciones contra el medio ambiente o contra la seguridad, también el propietario del vehículo, en este caso el banco o la entidad financiera que daba el leasing como propietario legal era responsable solidario. Ahora ya no lo es. Por lo tanto, menor percepción de riesgo, menor tasa de interés. Y eso puede beneficiar a las MIPIMES, ¿no es cierto? Claro. ¿De acuerdo? Y además ser un aliciente para la formalización si es que se quiere acceder a este tipo de beneficios. Claro, claro. Siempre es un aliciente a la formalización. Otro tema que se ha introducido en esta norma es que se han modificado los artículos 2 y 11 del decreto legislativo 299 que tiene que ver con el leasing, justamente. Y ahora lo que hace es que ya antes la norma decía que los que pueden estar leasing son bancos, entidades financieras o cualquier empresa regulada por la superintendencia de bancos y seguros. Ahora se ha ampliado esto y ahora explícitamente dicen que también pueden dar leasing las cooperativas de ahorro y crédito que solo opera con socios y que no están autorizadas a captar ahorros o dinero del público, ¿no? Y que tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Entonces, ¿qué se está haciendo con esto? Se está ampliando el universo de empresas que pueden dar leasing y las cooperativas de ahorro y crédito, justamente, normalmente su nicho, ¿no?, su enfoque es a empresas más pequeñas. Entonces, con esto favoreces a estas empresas. ¿De acuerdo? Sí, correcto, correcto. Y otro tema que también reduce el riesgo es que, que introduce también esta norma, es que los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de embargo, de afectación, ni de gravamen por mandato administrativo o judicial en contra del arrendatario o del arrendador. Antes solo era del arrendatario, ahora también, digamos, le incumbe al locador o al arrendador. Es decir, este bien ya no puede ser embargado ni también afectado con algún gravamen en contra del banco. Claro, y eso le da la garantía a la entidad financiera, obviamente, de no perderlo en el camino. Exactamente, y también, de alguna manera, le da una seguridad al arrendador, porque este bien que yo no exploto económicamente, aunque no sea mío legalmente, pues, y que eventualmente cuando termine el contrato de leasing yo tengo que adquirirlo, porque así me obliga la norma con la opción de compra, pues, que tenga algún embargo o alguna afectación gravamen, pues, tampoco me deja tranquilo a mí, ¿no? Entonces, esto da una mayor seguridad, una menor percepción del riesgo, y por lo tanto, deberíamos esperar que se reduzcan los costos de financiamiento a través de EFICI, ¿no? ¿Esta ley necesita reglamentación o ya entra en vigencia así nomás? No, necesita reglamento y debería salir antes de los 30 días. Bueno, esperemos que cuando antes, ¿no? Sí, porque esto obviamente beneficia, y en el contexto que estamos, beneficia mucho a las PINES, ¿no? Y otro tema último que se ha introducido aquí y que me parece muy interesante en esta ley es que ahora a las órdenes de compra y o servicio emitidas por las entidades del Estado se les da la calidad del título o valor nominativo. Es decir, si una entidad del Estado quiere adquirir un servicio, o quiere adquirir alguna mercadería de una MITIME y emite una orden de compra o una orden de servicio, esa orden de compra que recibe el proveedor del Estado ahora es un valor nominativo, un título o valor nominativo. Es decir, si yo necesito capital de trabajo para proveerle al Estado, yo lo que puedo hacer es, mediante una cesión de derechos, dejar como garantía esa orden de compra de alguna manera para yo poder financiar mi capital de trabajo. Capitalizarse rápidamente, claro. Exactamente. Entonces, creo que estas son buenas medidas para acelerar la recuperación y sobre todo para las MIPINES, ¿no? Perfecto, señor Aguirre. Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario. Gracias a ustedes y gracias a tu público. Un gran abrazo. Carlos Aguirre, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico. Gracias. Gracias. Gracias.